Comenzamos con los temas de desafío empresario, vamos a contarles ahora un importante trabajo que está desarrollando el INTA Alto Valle que tiene como fin el control de la principal plaga que afecta la producción de peras y manzanas de la región como es la carpocapsa. Se trata de la generación de una pequeña avispa que permitiría el control de esta plaga. Es un programa que se viene trabajando desde hace muchos años acá en INTA Alto Valle en un equipo profesional liderado por la doctora Liliana Sichón. Es un trabajo desde el año 2004 que trabajamos en el desarrollo de estrategias de manejo sustentable de plagas con énfasis en aquellas plagas que inciden en la fruticultura como son carpocapsa, grafolita y todos los lepidópteros que afectan a los frutales de hoja caduca. En realidad el trabajo fue básicamente primero detectar aquellas especies nativas que ecológicamente por su nicho y por su función en el agroecosistema controlaran a la carpocapsa. Es así que se realizó primero un inventario de toda la entomofauna que se denomina presente y se seleccionan aquellos candidatos que tienen una capacidad no solamente de controlar a la plaga sino también de que puedan fácilmente ser criados en condiciones de laboratorio. En ese aspecto se seleccionaron una especie nativa que se denomina Goñosus legneri es una avispa muy muy pequeñita del tamaño de una hormiga que de hecho tiene hábitos crípticos que se llaman que es que le gusta siempre estar en lugares escondidos entonces esta avispa tiene la capacidad de buscar a la carpocapsa o a la fruta o a cualquier otro gusano buscarlo en el ambiente una vez que lo detecta lo parasita es decir coloca los huevos de sus hijos de su descendencia y de esa manera mata y controla la carpocapsa. Lo que se hace es en condiciones de laboratorio se la multiplica masivamente porque de esa manera se la puede llevar al campo y que estas avispas hagan su trabajo solo exacto, es como un cultivo de avispas. Esta intervención en el agroecosistema puede generar un riesgo para las especies nativas este riesgo no existe cuando se trata de especies nativas es muy importante, no significa que esto sea imposible cuando uno trabaja con especies que las multiplica en el laboratorio pero son especies que vienen de otro lugar, se llaman especies exóticas como esta especie, Goñosos legneris, es nativa y además ya cuenta en el agroecosistema con factores de mortandad propio, digamos, no existe la posibilidad y de hecho es lo que venimos evaluando hace muchísimos años de que esto se transforme en otra plaga. Una vez que se multiplica masivamente en el laboratorio estas avispas van en estos dispositivos o dispensers de liberación estos se colocan 6 dispositivos de estos por hectárea totalizando una dosis de 2000 a 3500 individuos por hectárea dependiendo las condiciones del monte en el que se trabaja esto tiene una cinta adhesiva que se despega y lo que permite es que se pueda sujetar eficientemente a las ramas de los árboles luego estos dispositivos se abre su tapita para permitir que salgan las avispas que están en su interior y de esa manera hagan el control de la plaga el desarrollo de este tipo de dispositivos que si bien es muy sencillo fue muy interesante porque fue un desarrollo con una empresa local es una empresa que fabrica todo material plástico y fue un trabajo muy interesante porque nuestra institución y la empresa teníamos como objetivo principal utilizar material reciclado y aportar de esta manera el cuidado del medio ambiente además de la técnica en sí misma así que se hicieron las pruebas necesarias para poder incluso recuperar todo el material plástico que viene del programa de triple lavado de envases de plaguicidas así que tuvimos que hacer las pruebas para ver qué porcentaje de recupero de ese tipo de material de insecticidas podíamos incorporar a este tipo de envases sin que esto afecte a las propias avispas así que fue un desarrollo muy interesante y felizmente lo pudimos concretar ¿Qué faltaría para que esto empiece a cubrir más hectáreas? Bien, este año como te decía 250 hectáreas cubrimos con una producción de 5.5 millones de insectos el semuvio produjo esa cantidad y estamos convencidos que se puede aumentar de manera tal de cubrir más espacio más superficie sin embargo es fundamental automatizar muchos procesos de la cría de la multiplicación de hecho en este momento se está trabajando para aplicar a un proyecto a una NR de ciencia y técnica justamente trabajando en automatizar varias etapas de la producción en laboratorio dada las características de la especie que es nativa de toda la Argentina y que además es una especie que se llama generalista del epidóptero es decir que puede parasitar a varias especies estamos trabajando en la zona del norte con cultivos de nogales en Catamarca, La Rioja estamos trabajando en Santiago del Estero con los cultivos de la tuna y también estamos haciendo unas experiencias experimentales muy interesantes para el control de larvas en tomate con la gente de Buenos Aires y algo en cultivos extensivos en la parte de Tucumán con esta avispa esta avispa sí, sí, sí está trascendiendo las fronteras patagónicas felizmente y